Perder con Qatar es algo que verdaderamente debe ser penoso, este estadio está maldito para México, aquí en esta cancha hace un año perdieron con Colombia, en esta cancha aquí le metieron 7 los chilenos, en esta cancha hoy lo ha derrotado uno de los equipos más pobres de la pasada Copa del Mundo, la de Qatar, que terminó en el último lugar del mundial, que no había ni tenido esperanzas de clasificación en esta Copa, hoy que hoy termina metiéndose a los cuartos de final, el estadio Santa Clara está maldito, pero no es que esté maldito el estadio, es que la selección mexicana hoy no jugó nada bien al fútbol y podrán decir es que tuvo la pelota, es que fue a ofender al rival, no sirvió de nada eso, no sirvió absolutamente de nada, hace 6 cambios Jaime Lozano, deja una columna vertebral evidente, con Guillermo Ochoa, con Edson Álvarez, con Luis Romo, con Chávez y con Orbelín Pineda, todos los demás fueron diferentes futbolistas, y diferentes futbolistas que hoy no funcionaron, y no funcionaron los laterales, y hoy no funciona Israel Reyes, y hoy no funcionó en el medio campo ciertos momentos el equipo porque perdía pelotas verdaderamente básicas, porque además no tienen capacidad para crear, todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, no tiene variantes, no tienen ideas, no tienen inteligencia, nadie se compromete con la pelota, parece que les da miedo tenerla, la agarran, la toman y la tienen que aventar un centro a donde sea, donde los cataristas levantaban, la cabeza la levantaban y la levantaban, aquí en esta zona de la tribuna estuvieron los cataristas aquí, exactamente aquí donde estoy en este momento, ya con el término del partido. Sí debe ser preocupante, porque ese equipo que iba, que va de más a menos, pero tiene sus momentos, y tiene también sus, obviamente sus características, esta, pues esta disminución, lo primero, cuando toma Jimmy Luzano el equipo, va al primer minuto de juego, debutando contra Honduras, y al minuto, al segundo, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, cae un gol. Pues imagínense nada más el envión anímico que fue esto, allá en Houston, donde México termina destrozando a Honduras, pero Honduras que, pues hoy vemos, ¿no? Hasta el final del grupo, una decepción absoluta a los hondureños. El partido contra Haití, en Phoenix, se le complica muchísimo el primer tiempo, pero muchísimo, de verdad, extremadamente complejo fue el primer tiempo en la ciudad de Phoenix, y cuando arranca el segundo tiempo, de inmediato, así de inmediato, pum, termina anotando un gol a la selección mexicana, y con esto le da tranquilidad y le da una continuidad al éxito que había tenido en la ciudad de Houston. Dos momentos, ¿eh? Dos momentos determinantes. Si no circunstanciales, sí buscados, por supuesto, por la selección, pero terminó ayudando mucho, ¿no? A el desarrollo de estos dos partidos. Hoy no pasó eso. Hoy se vio un equipo mucho más parecido al que tenía Diego Coca, al que tenía Gerardo Martino, a lo que realmente habíamos visto en los primeros encuentros, sobre todo el primer tiempo en Houston y el segundo tiempo en Phoenix. Y eso debe de doler, y eso debe de mostrar sirenas, ¿no? Fum, 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 porque hoy México, México, sí, México, perdió con un equipo de Asia, un equipo paupérrimo de fútbol, que no hizo absolutamente maldita la cosa para poder haber hecho un gran encuentro. No, no, llegaron una vez y le metieron un gol, un cabezazo y se acabó. Y esto, bueno, pues, después les ensucian el partido, empiezan a tratar de desesperar a los mexicanos, en fin, es válido. Pero lo que no es válido es en que encontrar tanto optimismo después del primer partido de México que ya daban como el gran ganador de la Copa Oro a la selección nacional cuando realmente está muy lejos de hacerlo, ¿no? Muy, pero muy lejos de hacerlo. Yo sí considero que el día de hoy deja un foco rojo gigantesco, que inclusive no hay certeza de ganar esta Copa Oro. Vimos a Jamaica antes y fue muy, pero muy evidente que es uno de los equipos a vencer en la Copa Oro. Juegan bien al fútbol, mucha fortaleza física, bien entrenados, bien capacitados. Terrible, terrible. Y vendrá Estados Unidos seguramente, el equipo mejor armado de la Copa. Es que es de la Mayo League Soccer, no importa. No importa. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Carlos Queiroz acerca de la selección mexicana y lo que dice Jimmy Lozano al término del partido. Es muy importante para nosotros porque, como hablé en inglés antes, nosotros estamos aquí construyendo un equipo y intentando preparar jugadores para el futuro de Qatar. En momentos como estos nos ayudan a ganar más confianza en el equipo, en los jugadores, la autoestima de los jugadores se desarrolla. Todos empiezan a acreditar que es necesario crecer, hay que crecer en todas las áreas del fútbol. Y hoy México nos ayudó a entender un poco mejor que tenemos que hacer en Qatar para ser mejores, más competitivos. Entonces, no es solamente los resultados, es también aquello que el resultado aporta de confianza y de motivación para continuarmos a trabajar en este camino que es duro, pero también muy atractivo para nosotros. No tenemos las soluciones de México, no tenemos las soluciones de Brasil ni de Portugal. Nosotros tenemos que jugar con las fuerzas y las debilidades de nuestro fútbol. Tenemos que ser realistas, no podemos mentir a nosotros. Y el planteamiento del equipo ha sido muy claro. Nosotros planteamos el equipo para dar el balón a México, cerrar lo que estudiamos en México, que son los pasos de penetración y las jugadas diagonales, las cerramos bien. Y fuimos ganando el partido cuando los jugadores de México empezaron a estar frustrados y a hacer cosas más rápidas de lo que tenían que hacer. Pero nosotros, siempre bien planteados en el campo, nunca paramos de tener los ojos en la portería de México. Es que el partido fue muy extraño. La verdad que me siento triste por el gran ambiente que se había generado, la expectativa que generamos a toda la afición que hoy vino a apoyarnos. Y después, un poco lo mismo que nos sucede el partido anterior. Qatar, esto ha sido todo el torneo, yéndose al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco, pero anota. Y nosotros, bueno, creo que nos atascamos, por decirlo de alguna manera, porque generamos, no muchas, como hubiéramos querido, pero unas demasiado claras. O sea, hubo opciones muy, muy claras de Santi, de Edson, del mismo, no sé si Diego, alguien más llega por ahí, pero yo creo que son cinco o seis opciones muy, muy claras que estoy seguro que en cualquier otro partido hubieran entrado. Y hoy, al final, pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero que nos deja muy molestos y sobre todo muy dolores. Seguro que lo va a afectar. Ya los veo con ganas de volver a jugar. Así los veo. Entramos al vestidor y todos quieren ya que sea el próximo encuentro. No te puedo decir que no va a pasar nada. Evidentemente, ¿qué pasa? Suceden cosas cuando estás así, a mí mismo. Ya quisiera que el próximo partido fuera en dos días, no en cuatro o cinco, porque creo que, y lo sé, y no es de méritos esto, pero por lo menos el empate lo tenemos que haber sacado el día de hoy. Pero hay cosas por mejorar. Seguramente habrá rivales de aquí a lo que queda de la Copa Oro que puedan plantearnos un mismo escenario, meterse atrás, no tratar de venir a presionarnos arriba, sino esperar algún contragolpe. Y también lo que vi hoy, y lo decía, hablaban de la prensa de Honduras, y es lo que comenté y cómo lo veo. Yo decía, no hay un solo rival sencillo. Por lo menos en este grupo yo no vi un solo rival sencillo. Cada uno con sus condiciones, cada uno con el trabajo, con lo que trabajó, era un rival de verdad difícil. A Honduras lo hicimos ver fácil, pero no era un rival fácil. A Haití pareció un rival fácil, pero no era un rival fácil. No eran fáciles que los dos le ganaron a Qatar. Al final, bueno, empató y ganó, pero cada uno dentro de sus condiciones era un rival bastante complicado. Creo que nos hicimos las cosas, o las facilitamos en los dos primeros encuentros, y en este, repito, creo que nos atascamos. Así es. Y justo esto que hablábamos del cuerpo técnico, cuando recibimos el gol, es lo que pensamos y dijimos, ahora es momento. Ahora es el momento donde se ve realmente lo que somos. Y el equipo generó, intentó, generó. No fue nuestro mejor partido posiblemente, pero no por el resultado, por el resultado final. Es porque creo que lo hicimos un poco más complicado de lo que era. Y como dices, a mí no me gusta, nunca me ha gustado, desde que era jugador, una derrota a tiempo, pero es muy cierta la frase. Si tenemos que perder a hoy, porque pierdes el siguiente y te vas a tu casa. Entonces, así como se los digo, cuando ganamos, trato de estar muy tranquilo, y ahora que nos toca perder, es verdad, es cuando más afinas los sentidos y más tratas de sacarle provecho a este tipo de situaciones. Entonces, te digo, a mí, donde creo que podemos sacar más provecho como entrenador y como cuerpo técnico es si tenemos un poco de tiempo de trabajar. Sé que en selección eso es muy poquito, pero vamos a mejorar seguramente bastante de aquí al próximo encuentro, porque tendremos esos pocos días para hacerlo.